¿Estás interesado en leer novelas de misterios? Aquí están los libros recomendados de la semana. El primer libro se llama Un Día de Septiembre y Algunos de Octubre de Jordi Sierra y Fabra. El segundo libro se llama Lo que Callan los Muertos de Annalena Rivera. El tercer libro se llama Los Crímenes de Alicia de Guillermo Martínez. Manténgase comunicado con la Biblioteca Pública de McAllen visitando nuestro sitio web o página de Facebook.